Bueno, buen día, acá estamos, nos estamos yendo de Uspallata, es la salida, un día horrible, de cualquier forma, por supuesto, miren las nubes bajas, 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 ya estamos a 10 alturas, y no sé si llega a ver ahí el sol entre las montañas, eso debe ser la concagua, porque es lo más alto que hay, una belleza realmente, de locos el paisaje, y aquí estamos, por empezar la nueva travesía, vamos a rumbo a Villavicencio, a ver si nos buscamos fácil y si, así empiezo el día ya está de vuelta ahí está donde lo había parado yo, lo había parado bien, pero el tema de acomodar los bolsos, la cámara digo, seguramente empuje yo la moto para otro lado, y ahí está, y ahí se perdió, se me cayó, porque se ha hecho todo de este lado, la moto se me viene encima y no pasa nada, pero bueno, no pensé que estaba mal apoyada, bueno, aprovechamos, vamos a ver todo este lugar entonces, ¿no? no hay nadie, levanté la moto, me acomodé todo de nuevo, porque tuve que bajar los bolsos, todo para poderla subir, mirá lo que es esto, nadie en ningún lado qué belleza, qué belleza el lugar es cierto, ¿no? que todo pasa por algo si me cae la moto, claro, puteo, la tengo que levantar, me golpeo la mano, que ya me duele, bueno entonces me obliga a detenerme y puedo disfrutar de este silencio y de todo este espacio de la inmensidad que bueno bueno a disfrutar ah, uy, está, uy, está fría, fría el agua, por mí yo ¡Gracias! ¡Gracias! Esos piedrotes para agarrarlo, ¿no? Vamos para acá mejor ¡Venga, arriba! Me parecía que era muy fría ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Uy, uy, uy! Me está aclarando, digo yo ¡Ja, ja, ja! Bueno Encima de hilo Últimas ¡Venga! Ya no es lo mismo ¡Mirá! 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 Ahí está el mejor, si Bueno, ya paró Por lo menos paró la piedra Uy, qué frío que dejó Me congela la cara Vale la pena mirar para atrás Hay una piedra Bueno, vamos a hacer así Mira, mira dónde vengo Con razón Alucinante De ahí vengo Claro, pasé por la nube Es terrorífico, ¿no? O es cosa mía Bueno, sigamos viaje Vamos a ver Uff Mirá qué caminito, mirá Ahí está Es que realmente tracciono muy poco Menos mal que voy despacio Si no, no se puede Doblar ahí fue difícil Ay, me viene matando la piedra Oúf Oúf No, 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 no Es muy lindo ¡Suscríbete! 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 Me gustaría parar un poco me siento cansado ya pero claro parar y quedarme abajo en la piedra me golpea la verdad que no es buena idea jajaja no hay nada ¿y esto? mirá una mina ¿será? ¿qué es esto? el cuadricón minas de paramillo mirá mirá otra vez claro estamos en la nube alucinante este lugar que si yo hubiera investigado un poco más por dónde iba a pasar y el clima y el tiempo acompañaban podríamos haber visto mejor esto pero bueno acá van las fotos para tener idea de que iba no es el cabarré de la ruta 13 que por favor con la moto cargada sin cubiertas o con cubiertas mixtas no eso fue hay que hacerlo en enduro puro no 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 bienvenido reserva natural villavicencio hemos llegado cruz de paramillo uff el macho a algún lado hemos llegado no señalame no es mejor que para un cacho acá no ahí está aguanto ahí a ver las luces están bien están derecho ehh si se me agarré vee mira jaja y bueno no veo nada y sigue cayendo piedra no es un día para ver paisajes jajaja ruta san martiniana ruta san martiniana vamos a hacer una cosa vamos a pararla apago luces aparo moto no voy a hacer unos mates hasta que hemos llegado vamos a ver si mejora un cachitín vamos a ver al final licencio. Es más o menos la mitad de camino de lo que hice desde Uspallata hasta acá. Lo único que realmente deseo es salir de la nube porque no se ve nada y no sé, o sea, no me da la sensación de que sea mejor esperar. Quizás está en peor. Entonces, por las dudas, prefiero seguir adelante viendo que puedo. Iré despacio y ya está. Y es lo que hay. Vámonos. Ya me alcanzo la piedra. Está cayendo piedra. Y sigámonos. Luces. Super luces. Y altas también todas. Que me vean todos. O sea, no me crucé ni con ni un coche todavía. Pero bueno. No, 25 kilómetros de este paso. Se tarda, por supuesto. Amigo, sí, voy a dar una hora. Una hora más. Tampoco vuelo a parar. No los puse. Ay, qué boludo. Los perdí. Mirá, se me congelaron. Se ven los de aquí afuera. Mirá. Se congelaron. Me los voy a poner. No se cayeron. Claro, muy despacio. No se cae nada. No se cayeron. Por favor. Que duro. Me voy mejor parado por el camino allá Y claro, porque veo más Y claro, porque veo más ¡Vamos! ¡Qué piedra! Sí, esto es un día lindo este Lo estaríamos disfrutando como chancha Preferí esto que lo tengo Esa es la verdad Y ahí bajamos ¡Vamos! 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 Este barrito no está lindo Ahora se trepa ahí Y bueno Ahí tiene un poco de presión Si no, vamos a trepar ¡Oy, oye, oye! ¿Qué más falta? ¡Vamos! 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 Y sí, prefiero esta piedra Ah, que seguimos bajando Yo pensé que iba a subir Parecía subida No, es bajada Se me va a la moto Es bajada Ahora me damos cuenta Me gusta Me gusta Me está meto bajado Pero si, bien no lo pasé Qué hizo me lo doy el freno Tanta, que me lo ha sacado A veces ¿Por qué no lo hice? No, acá no Uy, venía un papito No, no, no Esto, más despacio Es jabón La pirota de Mahoma Es jabón No se tiene ¡Vamos! Esto es muy peligroso, ¿verdad? Bueno, sí, bueno. Me pasó la vaina. Ahí está, ya pasó. Sí, está bien. Y me tengo que sacar más a la cornisa, pues, ¿no? Ya, para arriba. Si puedo, para arriba. Ahí está. Madre. Es un poquito de piedra. Descanso. Sí, hay piedra. Uf, hay la cosa. Me tengo que acercar. No, no. Bueno. Las personas que se van cayendo ahí. Despacito. Casi sin tracción. Mira, adelante lo mismo que nada. Voy esquiando, no voy doblando. Ahí está. Primera. Deja, de que la noche que tiene la luz. Un descanso. Casi quaz. jeron, un descanso... lería de donde ya está. No se queda ahí, ¡qué pudo! Casi qu Infrarra 5 como profeta de despacito. ¡Suscríbete al canal! Estoy cubriendo sin taco y muy cargada. El olor a... ¡Ahí está! ¡A tiro! ¡Es tiro esto! El olor a... ¡A tiro! ¡Me está tranquilizando de verdad! ¡No lo puedo creer! ¿Loco? ¿Tranquiliza el tiro en serio entonces? Porque con la ansiedad que tengo normalmente, es raro que vaya tan despacio tanto tiempo. ¡Ay! ¡Se va abriendo! ¡La alegría! ¡La vida! ¡Se ve! ¡Vaya a poder tomar los maldices! Y ahora empezamos a trepar. ¡Ah! ¡Pero se acciona por lo menos! ¡Sí! ¡No estoy en el jabón! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Si no esto no lo subís! ¡Ahí viene jabón! ¡No! ¡Esquivo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven como el serrucho, la piedra! ¡Lo que haga falta! ¡Ahí tengo las dos cosas! ¡Ah! ¡Qué alucinantes lugares! ¡Inquestionar una vez! ¡Agua! ¡Jabón! ¡Subida! ¡Corniza! ¡Corniza! ¡Me tiro para adentro! ¡Vamos bien! ¡Ah no! ¡Paso! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Ahí está! ¡Es arcilla! ¡Eso es lo que... esta tierra! Entonces, cuando no tiene piedra... Será muy lindo promoderar, pero... ¿Para andar con cubiertas mixtas? Lo que pasa es que, claro, uno va a hacer un viaje... Donde va a ser... 1400 kilómetros... ...en asfalto... ...y 200... ...en ripio... ¿Qué vas a poner cubiertas con tacos para andar en asfalto? ¡No te matas! ¡Qué lugar! ¡Está buenísimo esto! ¡Epa! ¡Está bueno! Cuando uno viene en asfalto, venía 120 pasando camiones, claro... Pero también, con las cubiertas de tacos... Eso es de historia, ¿no? No, no, no está bien, bien, bien... Enotra, y con el fronotón, así tienes... ¡Listo! Despacio... Bien, 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 puto, calma, me, me ganó la nube, nada, vamos bien, uuuh, mirá, la vista que tengo, uuuh, calá, uuuh, vamos bien, Pablo, vamos bien, vamos bien, a no confiarse, y andar seguro, mirá, si, 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 hay piedra, hay piedra, bueno, ambiental esa piedra, lo único que juego son las cubiertas, uuuh, calá, no es grave, ahí está, nada, que obvia, ay, que camino, una belleza, mientras se vea, es una belleza, en cuanto en la nube, uuuh, tiemblo, jeje, despacio, despacio, Pablo, no te excusas, men, ah, está un War Roy, jeje, jeje, yo quería hacer la subida, entonces, para que te pongan esto acá, a ver, ah, bonita, eh, y hay muro de convención, ahí, oh, despacio, 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 ah, mira, despacio, vagabundo, uf, lo que son las piedras, bien, así, casi sin tracción, bien, así, sin acelerar ni un poquito, Muy bien, muy bien Ay, mirá que caminito, papá Lo que debe ser de piedra, ¿sabes que hacen caer acá? Pasémoslo, vayamos mirando por arriba Si viene uno hay que saber frenar o tirarse a la mierda Río de piedra Vámonos Mucha piedra suelta Agarrar toda la piedra para traccionar Ahí está Mirá que se está listo En helicóptero, no, maravilloso ¡Suscríbete al canal!